Guiñac se une al exclusivo grupo de Cardoso y Borghetti. André Pierre Guiñac tuvo una noche histórica este 17 de enero del 2024, cuando llegó a una cifra histórica al anotar su gol 200 con la playera de Tigres y además le dio los 3 puntos contra León, pero también significó meterse a un exclusivo grupo del fútbol mexicano. Guiñac llegó a la Liga MX en el verano del 2015 y de inmediato se postró como goleador del equipo y se ha cansado de hacer goles y romper récords, ya que se convirtió en el máximo anotador en la historia de Tigres cuando superó los 104 tantos que registró Tomás Borghetti. Ahora con los 200 goles, un objetivo que se planteó para el 2023 y que se quedó a solo uno de lograrlo el año pasado, el bómboro se une a José Saturnino Cardoso y Jared Borghetti, los únicos 3 jugadores en México que lograron o superaron esta cifra con un solo club. José Saturnino Cardoso es recordado por su historia con Toluca, equipo con el que logró 4 campeonatos de Liga MX y una Copa de Campeones de la CONCACAF durante los 10 años que vistió la playera escarlata. Con los Diablos anotó 257 goles contando todas las competencias y 249 de ellos fueron solo en Liga MX, contando fase regular y liguito. Otro delantero que también está entre los mejores goleadores de México es Jared Borghetti, un ídolo en Santos, donde ganó dos campeonatos de Liga MX en 1996 y 2001 y se consagró como el único futbolista mexicano en anotar más de 200 goles para una sola institución. Con los Guerreros estuvo 7 años al inicio de su carrera, donde llegó en 1996 y se fue a mediados del 2004 del equipo, donde registró 205 dianas de los 299 goles que hizo en toda su carrera a nivel de clubes. La diferencia con Guignac solo son 5 goles, por lo que la carrera del francés todavía le da para alcanzar y superar la cifra que hizo el zorro del desierto. Gracias.